Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Death State Vamos a terminar con... Con Fuji, ¿no? Hacemos... Fuji Must Die Más True Ending No, es una fumada, ¿no? Vamos a probar Vamos a probarlo, ¿vale? Es que además quería sacar el logro de tumbar al chum en cada piso Pero esto va a ser una fumada, yo creo, ¿eh? Probamos Que nos matan, nos vamos O sea, reiniciamos en otra dificultad Joder, ya ven... ¿What? Bueno, pero... Podré tumbarle, ¿no? Imagino Qué pesado eres, hijo A ver Lo bueno es que la Fuji quita muchísimo, ¿eh? Joder, es que me empujo solo pegando Me muevo para atrás todo el rato, tío Joder Me cago en tus muertos Yo dije... Voy a marearle en la mesa No puedo Cuánta vida tendrá este cabrón Ya está 734 Vale Eh, no tengo mapa ¿What? No hay mapa Es un bug Pues por la dificultad Colegas ¿Cómo cojo el corazón este? Vale ¿En serio no hay mapa en esta dificultad? Ah, pero escúchame Yo no puedo hacer el logro de tumbar al Chunk en cada piso Porque en el piso del... Del estudio No puedes tumbar al Chunk Es inmortal, ¿no? En ese no se puede Madre mía Sin mapa, tú Ya verás tú la risa ¡Oh! Curación al principio de cada piso O sea, imagino que en ese piso no puedo tumbarle, ¿no? Vaya por Dios Que al final me muero, ¿sabes? Como me lo pasen esta dificultad ¡Joder, tío! ¡Es que me quedo pillado en todo! En todos los putos obstáculos del mapa me quedo pillado Vale No me gusta lo de no tener mapa No me gusta nada, ¿eh? Un corazoncito para sentirme más tranquilo, por favor Gracias Vale, me falta la sala del tesoro Ah, es esta No, esta es la sala del desafío Ah, no ¿Qué vendes, nena? Bunker That I No No me gusta nada ¡Eh! Sale secreta Vale, ya no puede tener armas Recordadlo Ella va puñetazo limpio Joder Un corazoncillo La puedo palmar, ¿eh? Fácilmente Tus muertos, cabrón Me ha saltado encima Vale ¿Esto qué hacía? Ah, vale Proyectiles, ¿no? ¿Vida? ¿Vida? Me tengo que comprar la ambrosía, ¿eh? Sí Voy a comprarme la ambrosía No quiero arriesgarme a perder Me duele en el pecho gastarme 300 en la ambrosía Pero no quiero perder la run O sea, voy muy bien Tengo lo de curarme Los enemigos suéltan esto cuando mueren Está de puta madre, ¿vale? Aquí ya entré, ¿verdad? Sí Eh... ¿La sala del tesoro ya la encontré? Sí, ¿no? ¿A dónde me dieron esto, creo? Joder No me voy a acordar De dónde están las cosas en este piso O sea, en esta run Uy, va Perdón, que está mirando el móvil Vale Entonces, ¿qué pasa en el piso del estudio, gente? No puedo tumbarle Porque yo creo que no se puede tumbar al chunga en ese piso May the lord smile And the devil have mercy Hay que intentarlo, ya está A ver, ¿puedo esperar al chung aquí? Aquí no puedo pelear con él Tengo que pelear con él aquí Con obstáculos no puedo Hostia, pues si completo esta run Voy a sacar un montón de logros, ¿no? True ending La dificultad máxima Traje B Bueno, tres logros Un montón Bueno, está bien Vale Grande Fuji Pues no Por lo que veo No hay mapa, ¿eh? No es un bug Es que no hay mapa Entiendo que es para que sea más difícil Pero Pierdes uno de dinero por cada segundo en combate Pero ganas daño en proporcionar tu dinero Esto es increíble Porque además pierdes dinero solo en combate No moviéndote como Lidia, ¿sabes? Estos arbustos no dan nada, ¿verdad? De 28 a 35 Por cada guantazo, ¿sabes? Uff Es muy bueno Es muy, muy bueno este objeto Es increíblemente bueno Bueno Me dejas pegarte, por favor Me dejas pegarte Bobo Estas habitaciones Joder Un poco cabronas, ¿eh? 36 por puñetazo Si consigo daño Eh... Velocidad de ataque Coño Joder Joder, Gerier Vale Bueno, el daño es un poquito irrelevante Un poquito Porque me curo al principio de cada piso Pero tampoco, Gerier Bobos, mongolos Tontos Vale, esas de secretas no veo por ningún lado Aquí Creo que solo hay una, ¿no? Estoy grabando Tengo audio Sí Cómo me gusta este juego, ¿eh? Me gusta muchísimo Vale, el boss ¿Dónde está? Voy ultra lento Joder, aquí no Aquí ¡Puñetazo! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡No me ha durado nada! ¿Cómo lo he reventado, por favor? Es que, claro, cada puñetazo quita 40 o así, ¿sabes? ¡Qué locura! ¡Mira la cara! ¡Psicópata! Dark Mood Woods Creo que para el traje B de Jeff había que completar esto, ¿no? Ya lo tengo, el traje B de Jeff Vale En el que te cuento Buenas tardes Y... Te mueres Ahora Ahora Calculado, ¿eh? Nah Voy fedeado y tengo 4 ítems, ¿sabes? Voy super fedeado y tengo solo 4 ítems Vamos, 42 pegó por puñetazo Pues nada Buenas tardes, ¿sabes? 43 Y subiendo Uf, pero lo del mapa no veas, tío 44 ¡Bebé! Bigger bullets Eh, ¿afectará? No No afecta Espérate, reemplazarla por dos objetos me parece muy bueno, ¿eh? Para así no gastar dinero Así no gasto nada de dinero en ella Y puedo ahorrar y ahorrar y ahorrar y aumentar mi daño De forma infinita Bueno, no, porque el daño tiene un cap, ¿vale? Si no me equivoco tiene un cap Vale Vale Único problema va a ser orientarme, tío Orientarme va a ser un puto problema La sala del boss A la del tesoro no he llegado aún, ¿no? No Hered Coño Es que Parejo imbécil, loco Bullets travel faster Otra cosa que no me afecta Qué pena, ¿eh? No tiene ningún tipo de sinergia con sus puñetazos Bueno, supongo que el de... Que las armas a melea hagan más daño, ¿no? Nada más Y velocidad de ataque, quizás Me falta la sala del desafío Y la del tesoro, ¿eh? Aquí está El negro es daño, creo, ¿no? Joder La altura del salto Qué basura No te necesito ¿Y el tesoro? No he conseguido el tesoro, creo, ¿eh? Diría que no he conseguido el tesoro Por aquí abajo Porque esto lo compré, esto también Ah, esto Bullet travel faster, ¿no? Vale, sí Creo que el de bullet travel faster O este lo encontré en una sala secreta No me acuerdo Madre mía, ¿cómo te estoy poniendo? Pues nada Creo que lo conseguí en una sala secreta Pero bueno, da igual Es que si me pongo a buscar Estoy media hora buscando las salas Esto de no tener mapa no me gusta No me gusta nada He cogido el... Sí, he cogido el acceso rojo Vale Me falta vida, realmente, ¿eh? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? Fui es god, tío También es que este objeto Este objeto es muy tocho, tío No sé qué me ha dado What, what, what? El suelo, ¿no? Gerier, por Dios ¿Sala secreta? Nada ¿Aquí? Vale Por aquí no hay nada ya ¿Tesoros este? No Llave de boss Vale Abajo y derecha Coño ¿Sala secreta? Vale, pues por aquí nada tampoco Solo queda este camino, ¿no? Lo que pego, tío Es que pegar 42 ahora mismo es... Qué barbaridad, ¿no? Bueno, bastante falso ¡Joder! Herier Herier Pero el corazón no me da nadie Me cago en tus putos muertos Es que eso no lo puedo evitar Que me caiga encima Vale, esto es el tesoro Vale Todas las estadísticas El conejito rainbow Mini shotgun Me da un camino hacia arriba, creo Corazón Gracias Estoy liando, tío ¿What? Es que vaya hitbox tiene lo del suelo No me jodas De coña, tío Es una hitbox ridícula Lo del suelo Vale, pues hacia arriba ¡Joder! ¡Tío! Como me muera ¡Qué hitbox de mierda! ¡Joder! ¡Qué asco! Un corazoncito, por favor Una vida, tío Es que ¡Qué hitbox de mierda, colega! Vale Si hago las casas bien No tiene por qué pasar nada ¡Búrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrujrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúrgúragúrgú Vale Vale, me lo paso, ¿no? Vale Joder, que asco Que rabia me da ¿Me he dejado algo? Igual me he dejado algo Pero ya me quería ir porque estaba uno de vida Uff, que coraje, tío O yo no me he fijado bien En el suelo O es que la hitbox XC Vale Joder, llego a palmar ahí, tío Y me necesitan los juegos 100%, ¿eh? Ah, el que me faltaba ¡El puto mono! Buen personaje, el mono de los cojones Buen enemigo, ¿eh? Bastante balanceado el mono ese Bastante balanceado el puto simio Esto ya lo tengo, ¿no? Sí, coño, es esto de aquí Es el polisher No, es distinto, ¿no? Parece un hielo ¿Qué es eso? ¿Es el que congela a los enemigos? Que no sean monos, por favor Vale, máscaras Joder, dos putos monos Mierde, campeón, además Estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto Vaya enemigo, ¿eh? Vaya enemigo, tío Tres de vidas Y acaba de empezar el piso Cuidado Vale Tuve que hacerlo al revés Cogerla Eso es gilipollas Joder Me estoy estresando Unos niveles absurdos, ¿eh? Vale Corazoncito Ay, señor No entiendo Cómo recibo tanto daño Con Fuji Te lo juro No lo entiendo, tío ¿Qué es esto? ¡Uh! Armas de Merea Hacen más daño Y empujan a los enemigos Más lejos Vale Vale Bueno, eso que... Eso de que hacen más daño XD, ¿sabes? Las más caras estas Vale Corazón, vale Bueno, al menos tengo un montón de vida extra Para los siguientes pisos Voy a ir bastante guay Bien Lo que... He perdido un montón de dinero Bueno, perdido Invertido Llamadlo como queráis Ay, perdón Alipo Tengo que buscar a Cordelia, ¿eh? Que me da dos ítems gratis Joder ¿Dónde está la cabrona, tío? Ahí está Vale Te permite absorber la sangre Antes de que toque el suelo Y te da dinero Y un refil de munición Esto es como... Este refil de munición Al principio del piso Es como este ¿Qué me falta? ¿He hecho el desafío? No sé si me faltará un desafío o qué Mira, me voy ya Vale Ah, qué estrés, ¿eh? Cómo me he cabreado Joder Bueno, cuidado que no me mate este ahora Que el puto payaso se las trae Joder Es que no consigo darle, ¿eh? No consigo darle bien Vale No, alejate de mí, anda Qué asco de bicho Vale, vámonos Está claro que luchar a melee en este juego es difícil Luchar a melee en este juego es bastante complicado Mierda No tengo mapa Tengo que aprenderme el camino, ¿eh? Hostia Tengo que aprenderme el camino Porque si no XD Vale, el boss está aquí Sale secreta Uh, dinerito ¿What? ¿Ropo las urnas pasando por encima? ¿Eso lo hace Fuji de por sí o...? No tengo ningún objeto que haga eso A ver, no debería estar tan lejos, ¿verdad? La llave de... De la puerta Vale Vale, solo hay un camino posible, entonces 666 Cuidado Ahí está la llave Un momento, ¿eh? Hay que buscar el tesoro Me cae más munición ¿Qué es un condón esto o qué? Ah, no Es aura de munición Vale Soy imbécil Coño ¿Dónde estaba el boss? ¡Hostias! No recuerdo, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Me desorienté, tú Vale Espero que no tenga que tumbar el chum en este piso Si es que se puede Para sacar el logro, ¿sabes? Yo espero que no Porque ya imagino que no puedo ¿No? Joder No paran de pegarme cosas, tío Todo el rato Me lo hago en dos rotaciones, ¿no? Sí Creo Joder 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 Qué rápido, ¿va? Vale Qué rápido Sí, porque no puedo salir a pelear Si quisiera salir a pelear con el chum No me deja Yo creo que aquí No hace falta tumbar al chum Es más, yo creo que igual ni se puede O igual sí Ay, no sé Ya lo averiguaremos Turururu Turururu Tututu Buah, aquí las Ay, coño Es verdad, el chum No, aquí no Ven aquí No, aquí tampoco es muy bueno Pero bueno Es que Acabo de empezar y ya me han quitado dos de vida, ¿sabes? Con la Fui esta De los cojones Vale Algunos daños Casi que me los merezco, ¿sabes? Joder Bueno, que tanquean Cuidado con el ácido Ay, las putas arañas, tío Vale, poquito a poco Me acerco el espejo Ta, ta Bien Huge hammer Vamos a ver Vamos a ver Coño Joder Vale Me falta el tesoro y Cordelia Ya sé dónde está el boss Ey ¿Es esto? No, no, si es otro papel Joder Joder Vale, ¿esto qué es? Destroying weapons Ah, vale Más dinero de las armas Incrementa el daño de las escopetas Vale Te da 3 entre tu siguiente objeto Probabilidad de quemar los enemigos Vale, pues Me falta el tesoro Aquí ya entré, ¿no? Aquí había uno de vuelta Vale 50 de daño por puñetazo, ¿eh? Está cojonudo, tío ¿Por aquí ya investigué? ¿Lo exploré todo por aquí? No Me di la vuelta A ver A ver Asqueroso Buenas tardes Buenas tardes Me dejó algo Me dejó algo ¿Me dejó el tesoro, quizás? Eh No 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 voy a cogerlo Porque entonces se me jode el... Esto Duplicador Pues nada Me voy al boss ya ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿O era por aquí? Ay Vaya lío, ¿eh? Vaya lío, tío Sin el puto mapa Y ya verás tú En el escenario En el último escenario En el de los botones Que es gigante El puto mapa Ya verás tú Vale Vámonos al último piso Al barco hundido Take a break Every hour Ay, quiero tumbar esto primero Ahora Vale Ya podemos pelear tú y yo Tranquilamente, ¿eh? Pesado Que vaya guantazos te meto, ¿eh? Tú quitas uno Y yo quito cincuenta y pico Crack ¿Dónde estaría? Cincuenta y seis Perdón Todos los enemigos reciben daño Al entrar a la habitación Venga Triple corona ¿Cuánto daño recibirán? Triple corona, ¿eh? No he visto cuánto Cinco Cinco de daño No me jodas, tío Yo pegando eso Si les puedo pasar por encima Mucho más cómodo Mucho más cómodo, ¿sabes? Eh Aquí hay algo Poison Ah Ciento veintipico Ojalá, me dan más dinero Por el objeto Sesenta de daño Sesenta y uno ¿Puedes llegar a cien de daño? ¿Puedes llegar a cien de daño? Ah Ah, que escupen también Me gusta mucho la música de este nivel Muy bonita, ¿verdad? Es La 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 Eh Ah, me pareció ver ahí una sala secreta ¿Aquí he entrado? Vale Voy a sanar el boss Ni puta idea, ¿no? Esta corona es una mierda, ¿eh? Little damage Little damage es, o sea Dos Uno y medio Aunque, claro, no sé si se multiplicará el daño Que debería multiplicarse, vamos Bueno Al final me muero Me voy a reventar la cara al calamar este Ven aquí Tonto 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 Creo que es la run en la que más daño he recibido, ¿eh? De siempre Pero bueno, tengo lo de curarme en cada piso Lo cual es muy cheto Es muy cheto eso, ¿eh? Sesenta y dos Creo que ahí está el cap, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Ah, vale ¿Qué pone? Live from the ledge and descend to the third floor Cuarenta nada más Qué poco Estos objetos de mierda Dumbbell Proyectiles más pesados y grandes Eh, pero los puñetazos dan igual, ¿no? Antídoto Me contará lo del chung, tío Para sacar el traje B Si no tendré que repetir la run Pero bueno, lo haré en la dificultad más fácil, ¿sabes? O en normal 62, sí, es el cap Es el cap de daño Ya no puedes tener más con el objeto este Con el tax form Bueno, bastante daño te da Bastante daño te da ¡Ay! ¡Ole ahí! Buah, ahora viene lo de los botones Ya verás lo que va a costar esto Me voy a perder Me voy a perder, fijo ¡Eh! Los puñitos ahí, volando ¿Qué pasa? Vaya bug, ¿no? Dead state Clear This is the end Ya verás lo que me voy a perder aquí ¡Ay, con susto! Coño, ¿por qué ha sonado así? ¿Y por qué me han pegado tanto? Así consigo orientarme un poquito ¿Eh? Joder Podéis no estar tan arriba, por favor Que no No os puedo pegar Strange fruit Incrementa tu vida máxima El salto La velocidad Y los tiempos de recarga Creo que nunca lo había cogido O no me suena haberlo cogido nunca ¿Qué hacen las pelotas estas? Si las dejo ahí Ya verás Lo que me va a costar esta mierda No se puede coger la munición Pero bueno No se puede coger No se puede coger Ay, si puedo pasar por encima Nunca me acuerdo, de verdad Vale, por aquí ya pasé Intento seguir un esquema en mi cabeza, ¿eh? Pero no es fácil Vale, aquí está Cordelia La munición me cura ¿Y esto qué era? Destruir armas te cura El corazón violeta ya no me sale Perdón, el corazón de metal Hace tiempo que no me sale, tío Chainsaw A ver, no puedo utilizarla, qué pena Bien, otro botón Segundo botón, ¿eh? Hmm Me falta uno Estará por aquí, fijo Hasta luego Me voy ya Paso Me estoy dejando el desafío Y... A la curandera A la doctora Coño Pero paso, tío Vámonos ya Ah, lío de mapa Exit realm Cleared Pues vámonos A por la tipa esta El sepulcro Ah, es mi cuellito Tengo el cuello como rígido, ¿eh? Sacrificial grounds Ole 3.400 dineros Joder, cada vez veo menos Buenas tardes licence Tudahue 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 A ver Ha ido súper rápido, ¿no? Me da igual el daño que reciba ¿Cómo le pego? Ah, vale, se acerca a mí Nunca he visto qué hace cuando se acerca a ti Nunca he visto qué hace cuando se cierra y te pega Supongo que es como las máscaras, ¿no? Se cierra y luego recibes daño y ya Toma Vale, se viene, ¿eh? Tengo 10 impactos Puedo tanquearle Esto no debería ocurrir, ¿eh? En este tiempo de carga del boss Esto no debería ocurrir Pero bueno, no importa Ay, Dios mío Venga, hombre, venga Fabila Me encanta ese ataque ¿What? Fuji está bugged En serio Fuji tiene unas hitbox buggeadas Con ningún otro personaje recibo tanto daño como... Bueno, ahí he saltado mal X must die Dearest state No sé si me darán el traje B Porque es que no sé si puedas tumbar al chunk Si no me lo dan Es porque se puede tumbar al chunk en el estudio Si me lo dan Es porque no se puede No sé si me lo dan Pues falta Digby Get the training as Fuji No me han dado el traje, ¿eh? No me lo han dado O sea que sí que se puede tumbar al chunk en el estudio Solo que me imagino que es más fuerte, ¿no? Es que una vez lo intenté, tío Una vez estuve con... No me acuerdo qué personaje era Yo iba ultra fedeado Y estuve un minuto pegándole Y no se caía, ¿eh? Pero bueno Parece que sí se puede Pues bueno, me he sacado solo dos logros Está bien Me faltan algunos bastante complicadetes El de no recibir daño Ese puede que sea complicadillo, ¿eh? El de pasártelo sin visitar a ningún tendero Ese es fácil Te lo puedes hacer en la primera dificultad Con Jeff mismo Pasártelo en 20 minutos También En la primera dificultad Y... Bueno, todos los trajes Todos los finales verdaderos Todas las dificultades ya lo he hecho Pfff, voy a pechotes, tío Javier, por favor Que es un dibujo, tío Pero tener una gótica culona así ¿Te imaginas una gótica culona como esta? ¡Qué locura, eh! Si eres una gótica culona Como Cordelia Escríbeme a Instagram, ¿vale? A él me dé Vamos a hablar tú y yo ¡Homer! ¿Estos quién son? ¿Mesenas de Kickstarter o algo? Nunca lo he leído, ¿eh? Especial, no thanks Son unos cachondos Bueno, déjame saltar esta tontería De créditos, por favor Norm Macdonald Alan Sandler ¡Y tú! Bueno, pues nos hemos pasado La máxima dificultad True Ending ¿Esto lo ha hecho una sola persona? ¿Este juego lo ha hecho una sola persona? ¡Qué fuerte, ¿no? Ay, perdón Vale, pues sí Se puede tumbar al chung en el estudio Mira como Fuji No queda al chung En cada piso posible Que visites En cada posible piso que visites O sea El estudio se puede tumbar al chung En el estudio La run en 20 minutos Sin visitar los tenderos Sin recibir daño Loop dos veces Una run sin visitar Happy Halloween No sé qué es Cada medalla Ah, como Jules Vale Rocket launcher Moomba launcher Quizás este sea el más difícil De conseguir, ¿eh? Este puede que sea el más difícil De conseguir Porque tienes que jugar con Luis Y que te salga la Golden Gun Que en todas las runs Que llevo Me ha salido una vez Bueno, chicos Espero que os haya gustado la run Dejadme Yo que sé Dudas Lo que sea Que tenga la run Si la sabéis resolver Decídmelas, ¿vale? Dejad un like Que ayuda mucho Chao Buena No, como Joe Si la salida Cuando我知道